hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y antes de terminar este año 2022 nicolás maduro tuvo la gran ideota en búsqueda de extender sus relaciones con el país de brasil y con su gran amigo luis ignacio lula da silva ha tomado la decisión de hacer un nombramiento como le dije antes del cierre de año y antes de que asumiera lula da silva al poder el próximo primero de enero 2023 y es que nicolás maduro ha decidido nombrar el embajador de venezuela en brasil con el propósito de restablecer las relaciones algo similar a lo que hizo con gustavo petro y vamos a hablar un poquito no esta noticia no es muy larga así que quédate conmigo hasta el final porque el criminal usurpador dictador venezolano nicolás maduro moros alias el bobo de cúcuta nombró esta semana a manuel vicente badel como el embajador del país en brasil donde iniciará su misión diplomática tras la toma de posesión del mandatario electo luis ignacio lula da silva evento que ocurrirá el primero de enero del 2023 este nombramiento lo hace a fin de restablecer las relaciones bilaterales suspendidas con brasil desde el año 2019 el nombramiento que debe ser aprobado por el parlamento fue anunciado por el usurpador a través de su cuenta de twitter donde compartió una fotografía con badel este personaje en el año 2015 había sido designado como cónsul general de venezuela en sao paulo por su parte el ministro de comunicación freddy ñáñez señaló en la misma red social que el diplomático tendrá la tarea de consolidar las nuevas relaciones bilaterales el tuit decía lo siguiente linda noche arropada por el frío navideño en nuestra ciudad capital me reuní con el licenciado manuel vicente badel quien me trajo muy buenas noticias he decidido designarlo como nuevo embajador de venezuela en la república federativa de brasil a partir del primero de enero del año 2023 el pasado 14 de diciembre el futuro canciller brasileño mauro vieira afirmó que su nación va a restablecer todas las relaciones con el régimen venezolano a partir del primero de enero el actual presidente del gigante sudamericano jair bolsonaro reconoció en el pasado como presidente legítimo al opositor juan gerardo guaidó márquez alias juan guisó eso fue desde el año 2019 lo que lo llevó a suspender las relaciones diplomáticas con el país caribeño cabe resaltar que en ese momento él lo reconoció como presidente interino al pasar los años y ver el guavineo al que estaba acostumbrado juan guaidó y con el que le salió a todos los 60 que lo respaldaron jair bolsonaro le fue retirando su apoyo ya finalmente perdió todo todo con perder las elecciones jair bolsonaro perdió todo apoyo que le podría dar a última hora el último respiro a juan guisó ahora le queda solo ir a llorar al valle tras el triunfo de lula en las elecciones presidenciales de brasil que fueron celebradas en octubre pasado el régimen de nicolás maduro manifestó mediante un comunicado su mejor disposición y buena voluntad para juntos fortalecer los lazos de amistad esta es la información que les quería traer el día de hoy como siempre te recuerdo que si tú quieres de verdad ganar dinero estudiando desde casa te recomiendo que visite mi página web autodidactasmillonarios.com en la descripción de este vídeo te puedo dejar dos enlaces allí los vas a encontrar para que vayas de manera directa y veas lo que te estoy proponiendo bien regálame un like y dime qué opinas de este último nombramiento de nicolás maduro en lo que va del 2022 y decimos último porque bueno sabemos que el hombre es loco y no sabemos no sabemos si el mismo 31 a las 10 de la noche haga otro nombramiento de esos que él sabía hacer y seguimos investigando qué tal es este manuel vicente badel estuve escarbando por aquí por allá y por allá y no le encontré nada ni positivo ni negativo así que vamos a seguir investigando y cualquier cosa les traigo la información ok regálame un like suscríbete al canal si no lo has hecho y sígueme en tiktok como arroba escuela para millonarios o como arroba filósofo 777 usa bendiciones para todos y todos si ess waiting y se�a el canal se apagó el ramón y siempre que sea es qintok como arroba nadie que sea un beso que sea un beso,äran es algo muy Yummy tiene Gracias por ver el video